¡Gracias! ¡Gracias! ¡Presed! ¡Unitex! ¡Tendrás tres niveles! ¡No te demoran! ¿Están preparados? ¡Empezaron! ¡En tres, dos, uno! 89 por 0 0, 89 por 1 89, 89 por 2 178, 89 por 3 267, 89 por 4 356, 89 por 5 445, 89 por 6 534, 89 por 7 623, 89 por 8 712, 89 por 9 712, 89 por 9 713, 98 por 0 8 astrology 281, 98 por 4 236, 810, 83 por 2 8�90, 890 8 interrogantes en la delegate 914, 80 por 5 816, 8130 por 4 814, 80 por 5 819, 814, 99 por 5 178, 89 por 6 534, 89 por 12 1068, 89 por 7 623, 89 por 1 89, 89 por 9 801, 89 por 0 0, 89 por 11 979, 89 por 5 445, 89 por 3 267, 89 por 10 890, 89 por 4 356, 89 por 8 712 8 por 89 712, 2 por 89 178, 13 por 89 1157, 4 por 89 356, 6 por 89 534, 10 por 89 890, 12 por 89 1068, 3 por 89 267, 14 por 89 1246, 7 por 89 623, 5 por 89 445, 1 por 89 89, 11 por 89 979, 0 por 89 0, 15 por 89 1.335, 9 por 89 0, 167, 0 por 91